Cuando vamos a hacer un viaje, ya sea por tierra o en avión, hay que tener en cuenta una cosa. Los pedales con potenciómetro Asioma de Fabero con solamente un pequeño movimiento se activan. Por eso, cuando hacemos un viaje con ellos, es conveniente desactivarlos. ¿Y cómo se hace? Entramos en la aplicación de Fabero, enlazamos con los pedales y activamos el Travel Mode. Le damos a confirmar y automáticamente se desactivan. Los guardamos para el viaje y para volver a activarlos solamente haría falta conectarlos a su cargador magnético y ya estarían completamente operativos. ¡Saludos!